Vemos que la iglesia está casi llena, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y eso es muy importante porque reconocemos entonces que sí estamos sedientos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el que se merece toda gloria, toda honra, ¿verdad? Y que por Él es que estamos en este lugar. Que no es porque nosotros seamos buenos, que no es porque nosotros hayamos venido por nuestras propias fuerzas, sino que Él es el que ha hecho todo. Él es el que nos ha buscado. Él es el que nos ha traído a este lugar. Su palabra dice que Él es el que nos amó primero y por eso estamos aquí, ¿verdad? Les quiero pedir que se pongan sobre sus pies y vayamos a 2 Timoteo, a la carta 2 Timoteo. Y vamos a estar leyendo su versículo. 2 Timoteo 1.2. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Perdón, hermano, 2 Timoteo 2.1. Amén. Gloria a Dios. Y su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu y dice Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, ore por mí, porque sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, venemos Señor delante de Tu presencia, mi Dios amado. Venemos Señor, que seas Tú hablando en este lugar, Señor. Reconozco, mi Dios amado, delante de Tu presencia, que yo soy polvo, que yo soy, Señor, hecha de la tierra, mi Dios, y por lo tanto, Señor, soy carne y que yo puedo equivocarme, Señor. Y Tú, Señor, eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el que todo lo puede, mi Dios, el que tiene el control de este lugar en esta hora. Te pido, mi Dios amado, que hables Tú, Señor, y no sea yo, porque yo siendo carne puedo lastimar a mis hermanos, Señor, pero que sea Tu Santo Espíritu ministrando este lugar, Señor. Bendito seas, Señor, danos entendimiento, Señor, para Tu palabra. No queremos, Señor, no queremos hablar cosas que te desagraden, mi Dios amado, sino sólo lo que Tú quieras que se hable en este lugar. Eso pon, Señor, en mí, que yo soy un vaso, Señor. Señor, limpia este vaso ahora, mi Dios, y minístranos con Tu Santo Espíritu. Amén y amén. Poderoso Dios, pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. En este pasaje me gusta mucho porque nos enseña, ¿verdad? Pablo nos enseña cómo él tenía que enseñar, ministrar a sus seguidores, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo aquí se dirige a Timoteo como un hijo. Dice que quizá Timoteo, perdón, Pablo decía que estaba ya en tribulaciones, que ya lo estaban persiguiendo y para matarlo, ¿verdad? Entonces, dice que aquí se refiere a Timoteo dándole las instrucciones, ¿verdad? Cómo tenía que comportarse en su ministerio, en una iglesia, ¿verdad? Porque recordemos que Timoteo lo dejó encargado sobre una congregación. Entonces, aquí le da las instrucciones cómo tiene que comportarse él, ¿verdad? Y yo tengo aquí algo y dice que, pues sí, Pablo probablemente, dice, esperaba su ejecución y usa la oportunidad para escribir, probablemente, dice, lo que es la última carta que tenemos. Dice, Pablo amonesta a Timoteo a no avergonzarse del evangelio, sino a permanecer en la fe y la obediencia. Amados hermanos, y yo cuando escuché esto, bueno, digo, guau, ¿verdad? ¿Qué palabras le da Pablo a Timoteo con ese ánimo de seguir adelante, con ese entendimiento para que él se esforzara, ¿verdad? Y no dejara que nadie estuviera por encima de él, sino que él pudiera enseñar lo que es correcto, ¿verdad? La palabra de Dios. Y vemos, ¿verdad? En su primer versículo que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí vemos, ¿verdad? Como podemos ver que Pablo trata a Timoteo, como dije anteriormente, como un verdadero hijo. Sabemos que Timoteo no era su hijo, sino que sí era, pero espiritual, porque él lo instruyó desde cuando lo conoció, dice que lo conoció en un viaje. Entonces, lo comenzó a instruir y por eso le dice, ahí lo toma como un hijo espiritual y le dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Y vemos, ¿verdad? Que la gracia del Señor es algo grande. Dice, sé fuerte, pero en el fundamento que es Cristo Jesús, porque solo él tiene el poder de transformarnos, de cambiar nuestra manera de vivir, de quitar todo lo que es pecado en nosotros, que a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Sino que los de nuestro alrededor nos miran. Aquellos detectan más el pecado que uno tiene que uno mismo. Entonces, sabemos que Jesucristo es el que lo puede todo, ¿verdad? Y luego, para eso, quiero que vayamos a Efesios 6.10. A Efesios 6.10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo demás, hermanos, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Sabemos que Jesucristo es el que nos ha dado esa fuerza, ¿verdad? Para seguir adelante. Porque sabemos que estando en los caminos del Señor no es fácil. Estando en los caminos del Señor vienen muchas cosas adversarias a lo que uno hace, ¿verdad? Pero nosotros hay que fortalecernos en la gracia del Señor que lo puede todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria a Dios. Hermano, yo cuando leí esto me puse a temblar porque digo, santo Dios, esto es una responsabilidad muy grande y estar parados en este lugar igual, hermanos. Entonces, oremos unos por otros para que la palabra de Dios sea publicada tal y como está en este libro, ¿verdad? En la Biblia, entonces digo, yo vengo y me hago un examen, digo, Señor, ¿será que yo estoy preparada para yo portar tu palabra en este día? Pero bueno, me dice, esfuérzate, ¿verdad? Esfuérzate. ¿Y cómo? Buscando de Él, pidiéndole a Él. Entonces, vengo yo y me pongo, ¿verdad? Le pido, Señor, pues entonces que se haga tu voluntad. Aquí estoy, habla lo que tú quieras. Porque si yo hablo, capaz que corro a todos los hermanos de la congregación. Y este, bueno, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, hablar lo que está en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dios es fiel y verdadero que Él no hiere, Él no daña, sino que toda la palabra de Dios se recibe y se pone por obra. Amén, gloria a Dios. Y así dice, ¿verdad? Aquí vemos que se asegura, dice, de que toda persona sea confiable para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, sabemos que desde entonces ya había personas que enseñaban la palabra de Dios, pero aumentándole quizá o quitándole palabras a la palabra de Dios. Y eso vemos que el Señor lo condena, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como está escrita en este libro, ¿verdad? Y para eso quiero que vayamos a Timoteo 4.6. A Primera de Timoteo 4.6. Primera de Timoteo 4.6. Gloria a Dios. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, no es nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria a Dios. ¿Verdad que es importante entonces enseñar lo que está escrito directamente de la palabra de Dios? Porque como vemos, el Señor tiene palabras dulces, pero sí también tiene palabras que corrigen como cuando corregimos a un hijo, ¿verdad? Entonces, y el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al camino de la salvación. Entonces, mis amados hermanos, hermanas que estamos aquí en el Ministerio de Maestras de Escuela Dominical, yo no me considero tanto así porque, digamos, no sé mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? sino que gateo, pero bueno, es una gran responsabilidad tener en nuestras manos estos niños que son como esponjita, absorbiendo todo lo que uno le enseña, aunque a veces aparentemente los vemos que andan jugando por ahí, ¿verdad? en las clases, pero ellos están captando. Entonces, hay que enseñarles el amor de Jesucristo, pero que también es fuego consumidor, para que ellos vayan creciendo con esa doctrina de que nadie venga a engañarlos en un futuro. A veces cuando crecemos, ¿verdad? Podemos alejarnos de la casa de Dios, pero en un futuro ellos recuerdan, llega la palabra del Señor, escuchan la palabra del Señor por aquellos hermanos que, gloria a Dios, predican fuera en la calle, ellos, la palabra de Dios llega a ellos y regresan, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque para eso es que estamos sembrando en sus corazones y en sus mentes a esos niños la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, mis amados hermanos, dice Pablo, dice Pablo aquí, lo que has oído de mí, esto enseña, perdón, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Amados hermanos, pero no solo las maestras pueden hacer eso, gloria a Dios, sino que todo aquel que ha confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso hemos sido llamados, dice la palabra de Dios. Para eso estamos en este lugar, para que su sacrificio de nuestro Señor no sea en vano, sino que todo hombre que escucha la palabra de Dios llegue al arrepentimiento y conozca que solo Dios, Jesucristo, hecho hombre, es el que pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Gloria a Dios. Y así dice, perdón, gloria a Dios. Dice aquí, por eso dice, a nosotros se nos ha encomendado este ministerio, porque es como un ministerio para cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo, de llevar siempre la palabra de Dios, no importa en cualquier lugar. Yo en el trabajo estoy ahí trabajando con dos personas sin conversas. Uno anda ahí que a veces se pone de malas, ¿verdad? Y comienza a decirnos cosas ahí, pero le digo, mira, no hagas eso. Es cierto, a veces el hombre no es perfecto, pero tienes que buscar de Dios. Dios da la paz. Jesucristo es el que nos cambia. Tienes que buscar de Él. Y dice, sí, dice, pero ahorita estoy muy joven, dice. Le digo, es que tú no sabes si el día de mañana vas a despertar. Tú no sabes si vas a tener vida el día de mañana. ¿En dónde vas a despertar si es que, si es que ya no amaneces vivo? ¿Dónde? En la Biblia le digo, dice que hay infierno y hay cielo. Entonces, lo más probable que cuando tú despiertes y no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, no sabemos, vas a despertar allá en el lago de fuego. No lo sé, ¿verdad? Le digo, pero tú tienes que buscar de Dios. Y se pone a pensar, ¿verdad? Y este, pero es bueno que donde quiera que andemos, hablemos del Señor. Gloria a Dios. Para que todo, para que el nombre del Señor sea enaltecido. Gloria a Dios. Y así, quiero que vayamos a Tito. Tito 2.13. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Hermanos, sabemos que todo, todos nosotros, los que hemos reconocido a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Pero, todo eso, dice la palabra de Dios, que tiene que acontecer en nosotros, para que nosotros vayamos formándonos, para que cuando llegue el día de que venga el Señor, nosotros estemos preparados para ir con Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no nos cansemos, porque sabemos que en esta Biblia hay muchas promesas para aquel que al final de los tiempos persevera, ¿verdad? Hay muchas, muchas, muchas promesas donde dice el Señor que aquel día, cuando nosotros partamos con Él, ya sea que vivamos o que moramos, pero vamos a ir con Él. Si nosotros perseveramos en los caminos del Señor y enseñamos la palabra de Dios conforme Él quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, dice en el otro versículo, Tú, pues, sufres penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, yo cuando me puse a pensar, digo, ay, Señor, es que sí es, es, es fuerte tu palabra, digo, pero bueno, sigamos adelante, digo yo. Tú eres el que nos va a dar fuerza. ¿De dónde vamos a sacar nosotros fuerza si somos carne? Con un vientecito y estamos tirados ya. Entonces, este, yo le digo, no, tú me vas a dar fuerza. Yo no sé cómo, pero yo me pongo en tus manos. Que sea lo que tú quieras. Gloria a Dios. Entonces, yo veo que un soldado, ¿verdad? Se prepara bastante bien físicamente y practica bien todo lo que tiene que desarrollar en una batalla. Hace ejercicio, ¿verdad? Se pone a hacer guardia, ¿verdad? Todo eso lo practica. Entonces, hermanos, nosotros así también tenemos que estar firmes, alertas, velando, ¿verdad? Orando en todo tiempo, como dice la palabra de Dios. Orando sin cesar para que aquel día cuando venga Jesucristo nos encuentre siempre perseverando en su camino, ¿verdad? Gloria a Dios. Y este, gloria a Dios. Y vemos que aquí dice, ¿verdad? Que seamos perseverantes y que luchemos, dice, para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Sabemos que él mismo nos llama que somos soldados, hermanos. Pero yo no sé cómo andemos, ¿verdad? Si de verdad somos soldados o no. Gloria a Dios. Solamente Dios lo sabe y nuestros corazones, ¿verdad? Pero en esta hora es tiempo de que retomemos nuestro lugar. Es tiempo de que retomemos la guardia que él nos ha dado para cuidar, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y que nosotros la transmitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, ¿verdad? Dice que al ser llamados por Dios, tenemos que saber que vendrán tribulaciones, aflicciones, oposiciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, debemos que seguir luchando, caminando, trabajando para la obra del Señor. Señor, hermanos, cada uno que tiene ministerio en este lugar, tiene uno que ser fiel al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de la iglesia. Trabajar, ¿verdad? Trabajar con amor. Servir con amor para que así todos los miembros de la iglesia se sientan bien. También, porque habemos muchos, ¿verdad? Yo antes, cuando iniciaba en el ministerio de maestras, y me ponían a veces cuatro, cinco días al mes, yo decía, bueno, pero ¿por qué yo nada más? Y si no hay más hermanas, ¿por qué yo nada más? Imagínense, ¿y cree que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Hay que ser un siervo obediente, ¿verdad? Para agradar a aquel que nos llamó por soldados. Entonces, el que está en cada ministerio, sirvamos con amor, hermanos. Seamos obediente al líder que tenemos. Porque a veces yo decía, no, si mi hermana es la que tiene que cubrir, no yo. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Claro que estamos desagradando a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. A ver si no me deschongan ahorita la salida. Santo es el Señor. Y para eso, mis amados hermanos, quiero que vayamos a Efesios 6.11. A Efesios 6.11. Efesios 6.11. Gloria a Dios. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis vencer, para que podáis resistir. En el día malo y habiendo acabado, todo es estar firmes. Gloria a Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Mis amados hermanos, que cuando nos ponemos de ese carácter que no queremos servir, hay que buscar de Dios, hay que pedirle perdón a Dios. Y buscar, ponernos este, esta coraza que dice, ¿verdad? Vestíos de la armadura de Dios, ¿cómo? Pidiéndole al Señor, doblando rodillas, porque uno, por nuestra propia cuenta, no puede uno hacer nada, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso, en este día, ¿verdad? Si hemos hecho eso, algunas veces, pidamosle perdón a Dios. Y, hermano, yo le digo en este día que cuando yo leí todo esto, digo, Señor, perdóname porque yo hice todo esto. Yo me oponía, mas no te buscaba mucho y no podía entender cómo tenía uno que comportarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este, y aquí vemos que también Pablo hablaba, ¿verdad? Sobre todo eso que había en las congregaciones. Le decía a los hermanos que estuvieran pendientes de todos aquellos, ¿verdad? Que trabajaran igual. Gloria a Dios. Y este, y quiero que vayamos a segunda de Corintios, porque todo lo que hacemos, sabemos que no, no estamos agradando a ningún hombre, sino que todo tiene una recompensa, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, uno. Segunda de Corintios, uno, cinco. Porque de la manera que abundan nuestras aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Hermano, no nos preocupemos, como les dije anteriormente, si vienen tribulaciones, si vienen a nuestras vidas cosas oponentes, ¿verdad? Porque cuando nos metemos en los caminos del Señor o somos llamados por el Señor por algún ministerio, sabemos que vamos a tener muchas complicaciones, ¿verdad? Sabemos que pueden decir algunos, no, que tú no lo puedes hacer o X cosa, ¿verdad? Pero, este, recordemos que Jesucristo es el que nos va a dar esa fuerza para seguir adelante. Solo tenemos que buscarlo, solo tenemos que decirle a Él, ir a Él y decirle, danos esa fuerza que necesitamos porque nosotros no podemos. Gloria a Dios. Y veremos, hermanos, que el Señor aún, dice la palabra del Señor que está cerquita, solo de que nosotros abramos nuestra boca, ahí está Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice, dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, dice. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice. Gloria a Dios. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que si vamos a Él, nos refugiamos en Él y decirle, Señor, fortaléceme en este lado, fortaléceme en esta área. Mira, Señor, no entiendo, no puedo. Él es el que conoce nuestros corazones y dice su palabra de Dios que Él es el que escudriña mente y corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, sabemos que Él es el que nos va a dar esa fuerza para lo que, la que necesitamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que aman a su, conforme a su propósito, son llamados, dice. Gloria a Dios. Así que vemos, mis amados hermanos, que toda la fuerza está en el Señor Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo, que Él hizo perfecto ese sacrificio en la cruz para que nosotros sigamos sus caminos y tengamos esas bendiciones, ¿verdad? Que por su sangre ya hemos sido salvos, sí, pero tenemos que trabajar también para agradar a aquel que nos llamó, ¿verdad? Porque no nosotros nos fuimos a ofrecer, sino que Él, a través de los hermanos, hemos sido llamados, Él nos llamó. Entonces, hay que seguir trabajando, luchando para agradar a aquel que nos ha tomado, ¿verdad? Por soldados. Gloria a Dios. Y vamos al siguiente capítulo, digo, versículo, perdón, hermanos. Dice. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, aquí Pablo se refería, ¿verdad? Comparaba el Evangelio como un juego, dice, en un estadio. Él decía que un jugador se prepara bien, ¿verdad? Un jugador, como vemos, que se abstiene de cosas grasosas, hace ejercicio igual que el soldado y pone todo de su parte, se alimenta bien y a jugar, exacto. Y a jugar, dice. ¿Para qué? Para que gane ese juego, para que obtenga la victoria, ¿verdad? Hermanos, lo mismo es en el camino del Señor. Hay que obtenerse de tanta cosa y basura que hay en el mundo para nosotros poder agradar a Dios, para nosotros poder recibir aquel premio que Él tiene para nosotros. En aquel día, dice que todo aquel que persevera en Él recibirá cinco coronas. Cinco coronas menciona la Biblia, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, vale la pena esforzarse. Aún hay tiempo, es cierto, el Señor está a la vuelta de la esquina, pero es ahora cuando nosotros tenemos que esforzarnos para agradar a Él. Esforzarnos, ¿verdad? Abstenernos de toda esa basura que hay alrededor de nosotros en el mundo, ¿verdad? Está desechando todo eso para poder agradar a aquel que nos llamó. Gloria a Dios. Y dice, vemos que aquí Pablo menciona, dice, y compara el camino del Señor como una carrera, que en esa competencia hay que esforzarse y poner todo de nuestra parte para poder ganar. Gloria a Dios. Y para eso vamos a Primera de Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9, 24. Gloria a Dios. 9, 24. Y dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Como corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así, dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! Gloria a Dios. Hermanos, vemos aquí en este versículo, ¿verdad? En estos versículos, que Pablo le dice a Timoteo, ¡exfuérzate! ¡exfuérzate! Busca del Señor. ¿Verdad? No sabemos, Timoteo, cómo era, ¿verdad? Quizá era como yo, de débil carácter. Entonces, le dice, ¡exfuérzate! Tómate de la mano del Señor, de Jesucristo, que Él es el que da toda la fuerza, Él es el fundamento, Él es el que ha muerto por nosotros, se entregó a sí mismo, por amor a nosotros. Ve a Él, pídele a Él, Él te va a dar la fuerza, vístete con la coraza que Él da, con la armadura de Dios que Él da, y a la lucha. A pelear, le dice aquí, ¿verdad? Que al fin de cuentas, vas a obtener la victoria. Así, hermanos, que esta también, esta enseñanza, nos las da Dios, a través de Pablo, y Timoteo, ¿verdad? Para poder nosotros, servir con amor, en el ministerio que Dios nos ha puesto, en esta iglesia, ¿verdad? Como sabemos que cada ministerio es, pertenece al cuerpo de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos, servir, ¿verdad? Ser un servidor, porque Jesucristo no vino a que los sirvieran, ¿verdad? Si vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesucristo no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir. Entonces, la palabra de Dios también dice, que si uno quiere ser grande, en el reino de los cielos, tiene que servir aquí. Gloria a Dios. Hermanos, y entonces, yo también, cuando leí eso, digo, ay, Señor, y yo que solo quería estar ahí en la banca, escuchando la palabra de Dios, cuando me llamaron a que yo participara del ministerio de maestras, yo le dije a la hermana en ese día, déjeme pensarlo, ahí le digo después, y como yo, este, para cuidar niños así, hermanos, yo era pésima, como solo una tengo, ¿verdad? Entonces, no, no me gustaba cuidar niños, dan mucha lata, digo, pero bueno, entonces, pero no sabía que el Señor tenía eso guardado para mí, gloria a Dios. Entonces, poco a poco, el Señor me fue moldeando, ¿verdad? y ahora pues, ahora adoro a los niños, ahí andan, y digo, cuando me toca servir, gloria a Dios, que me toca que cubrir, aquí estoy, gloria a Dios, y así estamos, que Dios, que Dios haga la obra, ¿verdad? gloria a Dios, aleluya, y así, mis amados hermanos, dice, dice Timoteo 4, 8, por lo demás, me está por, me está guardada, dice, dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, de la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo aquel, que amamos su venida, ¿cuántos esperamos la venida del Señor, hermanos? gloria a Dios, pues ya vemos, verdad, que hay muchas promesas para nosotros, para todo aquel, que persevera en los caminos del Señor, así que no desmayemos, hermanos, sigamos luchando, sigamos adelante, porque el Señor es, eso es lo que le gusta al Señor, que uno se esfuerce, verdad, porque sabemos que los afanes de la vida, siempre están con nosotros, pero hacerlos un poquito allá, y dedicarle un poco de tiempo al Señor, que eso es lo que le agrada, gloria a Dios, y así mis amados hermanos, vamos al siguiente versículo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, vamos al 6, y dice, el labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento, gloria a Dios, hermanos, verdad, que un, un, se puede decir, que un campesino, verdad, cuando va a labrar la tierra, cuánto esfuerzo le pone, que primero va, con el arado, ahí arar la tierra, está pendiente, ahí, de cuando venga la lluvia, verdad, va a cuidar la plantita, y si no cae lluvia, pues a regarla, verdad, pero todo eso es un sacrificio, para qué, porque con amor espera el fruto de aquella planta, que él sembró, y que está haciéndola crecer, verdad, gloria a Dios, entonces, él le ha puesto mucha dedicación a eso, gloria a Dios, hermanos, lo mismo le decía Pablo aquí, a Timoteo, esfuérzate, dice, como un labrador, y así lo mismo nos dice Jesucristo en este día, así dice, como, así como trabaja, dice un campesino, el labrador, hermanos, debemos de poner todo de nuestra parte, todo lo que podamos, en todo lo que podamos esforzarnos, para agradar a Dios, verdad, Dios nos ha dado también nuestra vida, nuestra vida espiritual, y este ministerio, donde, donde es un campo, verdad, un campo fértil, en el ministerio de alabanza, de perdón, de maestras, escuela dominical, como dije anteriormente, tenemos ese grupo de niños, que Dios ha permitido, verdad, que nosotros enseñemos la palabra en ellos, para que esa palabra, quede sembrada en ellos, y ellos puedan seguir, caminando en el camino del Señor, y cuando ellos sean grandes, vamos a ver los frutos, es verdad, que es un gran esfuerzo, el que hace el ministerio de maestras, pero con el tiempo veremos la recompensa, y eso es lo que Dios le agrada, verdad, que nosotros nos esforcemos por sembrar la palabra de Dios pura, transparente en estos niños, para que el día de mañana, para que el día de mañana, ellos sean unos pastores, unos evangelistas, unos predicadores, verdad, gloria a Dios, y así también, en esta, en esta mañana, quiero que vayamos a segunda de Timoteo 2.15, segunda de Timoteo 2.15, segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, amén, que usa bien la palabra de verdad, hermanos, no todo es para las maestras, sino que también, nosotros como miembros de la iglesia, como estamos enseñando la palabra de Dios, como es nuestro testimonio afuera, como es que nosotros andamos, porque según nuestro testimonio, es lo que la gente ve, que hacemos en la iglesia, verdad, si anda uno haciendo allá, revoltijo allá afuera, no dice, para hacer como ellos, no, yo no quiero nada, gloria a Dios, entonces, este, hay que, hay que, este, llevar bien la, el mensaje, hay que dar buen testimonio, para que, con nuestro testimonio, las personas se acerquen, a la, a la iglesia, para que, dice la palabra de Dios, por lo que vean en nosotros, alaben, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no sea pisoteada, la sangre de nuestro Señor, verdad, para que no sea en vano, el sacrificio que él hizo en la cruz, gloria a Dios, y así mis amados hermanos, sigamos adelante, sabemos que, tendremos luchas y aflicciones, pero Jesucristo está ahí, para ayudarnos, para darnos fuerzas, para darnos el entendimiento, que nosotros necesitamos, porque como ser humanos, no vamos a tener, un entendimiento claro, no vamos a, a poder, expresar siempre bien, la palabra de Dios, pero con el entendimiento, del Espíritu Santo, que es el consolador, que él dejó aquí en la tierra, verdad, él es el que nos ayuda, a hacer las cosas bien, gloria a Dios, porque recordemos, que perfecto es Jesucristo, porque nosotros hermanos, no, nosotros no somos perfectos, nosotros podemos herir, a los hermanos, nosotros podemos, condenar a los hermanos, pero Jesucristo, es el que ha pagado, y es el que elige, verdad, gloria a Dios, aleluya, entonces mis amados hermanos, agarrémonos, de la mano de Jesucristo, de la mano de Dios, que él es el que da, todo entendimiento, toda inteligencia, para la palabra de Dios, en nosotros, porque por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada, gloria a Dios, Dios nos ha dado, dice, nuestra vida espiritual, como vuelvo y repito, y tenemos este campo, para enseñar a los niños, también como miembros, podemos enseñar afuera, verdad, a los demás, a los demás de afuera, a los gentiles, se le puede decir, verdad, a los de allá afuera, que no conocen el evangelio, gloria a Dios, ahora, en esta tarde, en esta tarde, dice el Señor, para aquellos que tienen ministerio, es verdad, dice, no todos, no todos, dice, bien, no todos somos soldados, pero tenemos batallas, gloria a Dios, no todos somos atletas, pero tenemos, tenemos, que correr, legítimamente, y ya lo explicamos, verdad, sometiéndonos al Señor, legítimamente, no, somos labradores, pero tenemos que trabajar fuerte, verdad, gloria a Dios, entonces, en esta hora, todo aquel, también, que nos está mirando, a través de las cámaras, de las redes sociales, si ha estado, en algún ministerio, y por cualquier, por cualquier, cosa, circunstancia, se ha alejado, hoy es tiempo, de renovar, nuestro, nuestra, nuestro amor, hacia Jesucristo, hoy es tiempo, de volvernos, a Él, para poderle servir, y poder, obtener, aquellas promesas, y aquellas, aquellos premios, que Él dice, que nos dará, verdad, en este libro sagrado, que aquí contiene, toda la sabiduría, aquí está, toda, todo, todas las reglas, para nosotros, vencer al mundo, como nos ha dicho, Él ha vencido al mundo, así que, lo único que tenemos que hacer, pegarnos a su palabra, seguir luchando, que, todo es posible con Él, verdad, gloria a Dios, así que, dice, dice, primera de Corintios, 12, 12, porque así como el cuerpo, es uno, entre muchos miembros, pero todos los miembros, del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, uno solo, un solo cuerpo, así también, es Cristo, verdad, también dice, Efesios 4, 11, y Él mismo, constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, gloria a Dios, vemos que, la iglesia, en aquel entonces, Jesucristo, creó todo eso, y era un mismo cuerpo, Jesucristo, entonces, ahora en esta iglesia, también, habemos diferentes ministerios, pero siempre, somos, el mismo cuerpo, de la iglesia, verdad, gloria a Dios, hermanos, sigamos luchando, sigamos caminando, es cierto, a veces hay tropiezos, verdad, cae uno, el soldado igual, a veces, se tropieza y cae, pero se levanta, para seguir peleando, así debemos ser nosotros, hay tropiezos, nos caemos, pero podemos levantarnos, por la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, que Él es el que nos da, fuerza y fortaleza, en este tiempo, así mis amados hermanos, es tiempo, de volvernos a Jesucristo, Él está a la puerta, de la iglesia, a la puerta, de la esquina, perdón, a la vuelta, de la esquina, Él viene pronto, y dice, que viene con su galardón, para, recompensar, a todo aquel, según sea su obra, gloria a Dios, entonces caminemos, verdad, como Él quiere, porque si no, de otra manera, vamos a ser descalificados, como dice, como dice Pablo, no sea que nosotros, andemos predicando, andemos haciendo, verdad, lo que, como cristiano, tiene uno que hacer, pero nos descuidamos, en otras cosas, y venemos a ser descalificados, eso no lo queremos, verdad, gloria a Dios, entonces cuidémonos, en todas áreas, de nuestras vidas, y sigamos adelante, gloria a Dios, y así, vamos a venir, en palabras de oración, para, para que el Señor, sea verdad, ayudándonos, en este caminar, gloria a Dios,